Bienvenidas a su canal chicas, bueno aquí está el tutorial que les había prometido Es esta florecita que es muy sencilla de hacer y de paso quiero saludar a todas las chicas de los grupos de Facebook Como siempre les digo que Dios me las bendiga y bueno pues manos a la obra con el tutorial Bueno amigas vamos a comenzar con el tutorial de esta flor, este tutorial es muy rápido así que vamos a echarle ganas Vamos a ocupar listón popotillo del ancho que ustedes deseen, este es de 6 centímetros de largo el cuadrito que corté Y lo que voy a hacer es que voy a comenzar a cortar toda la orilla de mi listón y voy a formar un petalito Es lo que voy a cortar en forma como de media luna o en forma de U, este es un pétalo que voy a hacer Entonces voy a cortar todas las orillas y voy a ocupar un encendedor o ya bien pueden usar ustedes una veladora Para darle forma y sellar la orilla de nuestro pétalo y de estos pétalos vamos a hacer 8 Para la base de nuestra florecita Y a continuación vamos a ocupar una base ya sea de foamy como siempre les digo o de peñón o lo que ustedes gusten Van a poner un poco de silicón caliente y van a comenzar a pegar las flores una a una Como les digo van a pegar 8 pétalos, perdón Van a pegar los pétalos en la orilla y van a ir intercalando uno con otro Dejando un pequeño espacio entre la parte de arriba de los mismos pétalos A continuación vamos a cortar cuadros de listón de 4 centímetros de largo Y vamos a hacer el mismo procedimiento haciendo el corte en forma de un pétalo Pueden hacer el pétalo picudito y en este caso yo lo estoy haciendo un pétalo ovalado Y ya tenemos aquí nuestros 8 pétalos, también vamos a ocupar 8 pétalos de 4 centímetros Y los vamos a pegar encima de los 8 pétalos que pusimos en la parte de abajo Vamos a ir intercalando y vamos a irlos poniendo entre los espacios que haya entre cada pétalo Como van a ir viendo ahorita Entre espacio y espacio Ahí, ahí lo van a pegar Y así vamos a terminar de pegar nuestros 8 pétalos Ustedes pueden hacerle 3 o 4 capas a su flor En este caso yo solamente estoy haciendo 2 capas A continuación vamos a ocupar un listón que contraste con nuestro listón de base En este caso tengo un listón de satín Aquí estoy utilizando aproximadamente 30 centímetros de listón Voy a hacer un pequeño doblez en la punta Y voy a pasar 2 puntas por la parte de abajo Para hacer un fruncido con el listón y formar una flor básica Vamos a hilvanar todo nuestro listón Por la parte de abajo Y hasta terminar el listón Para que vean el resultado final De nuestra flor Que vendría siendo este Ya por último pegamos y unimos las orillas En la parte de atrás O puede ser que también lo cosan En este caso yo voy a coser o lo pueden pegar con silicón caliente Es muy importante que cuando hilvanemos Rematemos muy bien para que no se nos deshaga nuestra costura A continuación vamos a poner silicón Y vamos a pegar en la base que tenemos previamente hecha con los pétalos recortados Y vamos a pegar y acomodar nuestra flor chicas Con mucho cuidado y con muchísimo amor Para que nos quede muy linda Y de que ya tengamos lista nuestra tercer capa Vamos a hacer la última capa Que en este caso voy a ocupar un listón Que tengo este de acá Que es un poquito ancho Y voy a doblar por la mitad Para hilvanar por la mitad Y el fruncido que voy a hacer con este listón Me quede más gordito y más pasióncito También voy a ocupar hilo y aguja para hilvanar Por toda la orilla dando despuntes Con mucho cuidado Para que no se nos vaya a correr nuestro listón O lo vayamos a dañar Aquí ya está ahí banado todo mi listón Y le jale el hilo para fruncir Y así es como queda Ustedes váyanle midiendo Que tan fruncidito lo quieren O que tan sueltecito lo quieren Porque en este caso Yo ocupé 30 centímetros de listón también Y lo fruncí muy bien Y me salieron dos capitas Del mismo listón fruncidito Este se hace de esta manera Se pega con silicón por la parte de atrás Y se forman las dos capitas A continuación chicas Vamos a pegar un poco de silicón Vamos a poner un poco de silicón Para pegar nuestras piedritas Que van a hacer decoración O el centro de moño Que ustedes vayan a ocupar En este caso yo voy a ocupar Estas piedritas que tengo acá Son como diamantitos Ustedes pueden poner lo que gusten Perlas o lo que tengan a la mano Voy a pegarle cuatro nada más Para que vean más o menos Cómo queda la decoración Este es un tutorial rápido Que les hice Para que se den idea Más o menos De cómo pueden elaborar Este tipo de flor Como siempre les repito No es necesario Que lo hagan idéntico Para las chicas Que les dije en el face Que les iba a enseñar Bueno pues aquí ya les dejo el tutorial Un poquito rápido y apresurado Pero más o menos Se dan la idea De cómo lo pueden hacer chicas Y nada Pues si les gustó el video Suscríbanse Regálenme un like Y así es como les iría Quedando su florecita Ya saben que si ustedes Les ponen mucho amor Y mucho empeño A su trabajo Todo les va a quedar Muy lindo chicas Que Dios nos las bendiga Y nos vemos En el próximo tutorial Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!